Hoy en nuestro tema especial fin de semana, les hablaremos de Barrios Unidos, la localidad número 12 de Bogotá. Les tendremos su historia, los proyectos de la alcaldía y las crónicas de su gente. Hoy en nuestro tema especial de fin de semana está dedicado a la localidad Barrios Unidos, ubicada en el nororiente de la ciudad. En las siguientes notas van a conocer ustedes la historia, la consolidación, sus barrios más destacados y también sus personajes representativos. Esta es la localidad número 12 de Bogotá, empezó siendo un territorio conformado por extensas haciendas de importantes terratenientes de la región. Allí habitan 224 mil personas distribuidas en 44 barrios. En sus años de fundación la localidad estaba constituida por grandes terrenos y haciendas de importantes personajes como el terrateniente José Joaquín Vargas, quien fue homenajeado con el barrio JJ Vargas y el expresidente Miguel Abadía Méndez. Muchos de los importantes actores de esa construcción histórica nacional residieron en la localidad de Barrios Unidos. Obviamente esto jalonó mucho el desarrollo industrial, comercial, el asentamiento poblacional de buena parte de las personas que migraban hacia la ciudad. Al sector empezaron a migrar personas de diferentes regiones del país, especialmente de Cundinamarca y Boyacá, algunas producto de la violencia. Gente que venía de otros municipios a una mejor vida a Bogotá, venían de paseo y les gustaba el sitio y se quedaban, compraban terrenos acá, dado que en esos tiempos los terrenos eran más cómodos de pago y se asentaban acá en Barrios Unidos. De esta manera se empezaron a constituir los primeros barrios como San Fernando, Simón Bolívar, el 12 de octubre y el 7 de agosto. El arraigo que se tiene de manera primordial en la localidad trae su origen obviamente de territorios de la región andina, en particular de Boyacá, en un muy amplio contexto. Como resultado de eso justamente encontramos un desarrollo comercial, sobre todo en el sector de los restaurantes. Desde entonces la localidad se ha caracterizado por tener un alto porcentaje de adultos mayores y por ser un epicentro comercial y de servicios. La Alcaldía Local ha adelantado diferentes proyectos de infraestructura en la localidad Barrios Unidos, que incluyen avances en temas de malla vial, seguridad, movilidad, cultura y deporte. En temas de infraestructura, la Alcaldía Local ha realizado proyectos de rehabilitación de la malla vial y actualmente avanzan en la intervención de más de 100 tramos viales y el mantenimiento de 30 parques zonales. También nosotros identificamos que la mayor dolencia que tiene la localidad es en temas de huecos y de baches. Entonces por eso nosotros tenemos destinado a hacer jornadas tapabuecos constantes, por lo menos unas cuatro, con las que logremos atender esas acciones puntuales. En materia de cultura y deporte se han creado escuelas de formación artística que han beneficiado a más de 350 personas y seis escuelas de formación deportiva en las que han participado más de mil habitantes del sector. Seguimos con el tema cultural y deportivo, pero vamos a duplicar casi que los recursos para esta asignación, beneficiando más personas y vamos a hacer unos cambios en el tema de las escuelas de formación artística, vamos a darle prioridad a los adultos mayores de la localidad. En cuanto a la seguridad, pese a que según la policía esta es una de las localidades más tranquilas de la ciudad, los actos delictivos más recurrentes son el hurto a personas, celulares, residencias y vehículos. Estamos precisamente en fortalecer nuestro canal de comunicación para que cuando vean personas sospechosas, como dije anteriormente, gente que no pertenece al barrio, gente que está estacionada, que da vueltas en una moto, generar esas comunicaciones efectivas en su momento para intervenir a estas personas. De acuerdo con las autoridades, actualmente la localidad cuenta con 33 frentes de seguridad comunitarios y se adelanta la instalación de más de 100 cámaras de vigilancia. El Distrito de Arte de la Ciudad, la zona dulce y un centro comercial a cielo abierto, son tres atractivos que usted puede conocer en Barrios Unidos. Aquí les mostramos más sitios emblemáticos de la localidad número 12 de la ciudad de Bogotá. El Barrio San Felipe es considerado un distrito de arte en la capital del país. Sus calles albergan gran cantidad de galerías, espacios y academias dedicadas a promover la industria cultural local. En la medida en que fortalecemos la producción, circulación y apropiación de productos culturales locales propios, estamos fortaleciendo también nuestra identidad cultural. Con el tiempo, artistas de la ciudad se empezaron a ubicar en el sector y a inaugurar sus talleres y escuelas de arte. A adicionarse o a concentrarse también otro tipo de expresiones culturales. Entonces tú puedes hoy encontrar en el barrio propuestas gastronómicas de chefs colombianos. El Barrio Modelo Norte es reconocido por tener la zona más dulce de Bogotá. Desde hace más de 10 años, empresarios dedicados a la pastelería instalaron sus negocios de postres en la zona. Y empezaron a montar el mismo negocio, llamémoslo así, o sea, de postres, de helados, igual restaurantes también. Vieron que era una zona que tenía mucho potencial. Barrios Unidos también cuenta con la importante y tradicional plaza de mercado del 7 de agosto, que se encuentra en este lugar desde hace más de 60 años, y el centro comercial a cielo abierto de muebles y maderas del barrio 12 de octubre. En la estación de policía de Barrios Unidos se ha creado un espacio para que 43 abuelas recuperen su autonomía y productividad. Allí se reúnen cada semana para demostrar que los adultos mayores cumplen un papel fundamental en la sociedad. Desde hace 16 años, estas abuelas se reúnen los martes y jueves para realizar actividades recreativas, como la danza, tejidos, teatro, juegos de mesa y ejercicios para combatir el Alzheimer. Bueno, pues uno siente alegría y, por ejemplo, a mí se me olvidan los problemas que he tenido en el hogar. Esto me ha servido mucho para la salud, estoy muy contenta, mis compañeras son muy queridas, lo mismo la profesora Gloria Isabel. Pues a mí me gusta más estar pintando, molestando por ahí en papeles, haciendo morachos, molestando, para no dejar que las neuronas se nos agoten. Este es un proyecto que busca brindar acompañamiento y mejorar la calidad de vida de las abuelas, creado y liderado por Gloria Isabel Méndez, una mujer que desde que recibió su pensión, decidió trabajar por el bienestar de las personas que llegan a la vejez. Uno no entiende por qué en los hogares muchas veces son rechazadas. Ellas tienen, una vez que cumplen determinados años, ya la familia creen que no sirven para nada. Aquí nosotros las ponemos a funcionar. Para Gloria Isabel, en la actualidad se vulneran constantemente los derechos de los adultos mayores. Yo pediría al Estado que así como hacen tantas leyes, se proteja también en este sentido a los abuelos. Yo tengo aquí abuelas de 80, 78 años cuidando nietos y todos se van a trabajar, todos se van de paseo, pero la abuela queda como el perro cuidando la casa. Por esta razón creó la Fundación Pragma, el lugar donde las abuelitas pueden sentirse útiles y retomar su vitalidad. Ya vi en la entrevista con el alcalde local, pero antes les contamos que recorriendo la localidad conocimos la historia de don Tito, Tito Álvarez, un reconocido docente y artista quien dedicó más de 20 años de su vida a educar a niños y jóvenes de Barrios Unidos a través de la música, el teatro y también la danza. Hoy, a sus 78 años, continúa luchando por el crecimiento y la unión de su comunidad. Tito Álvarez llegó hace más de 60 años a Barrios Unidos. Su familia migró a la capital desde el municipio de Chocontá, Cundinamarca, a causa de la violencia bipartidista. En el barrio La Libertad, donde se asentó, dedicó su vida a trabajar por la comunidad y fue así como la convirtió en un epicentro de las artes escénicas, creando la Asociación de Artistas Locales de Barrios Unidos. Montamos el grupo de teatro de jóvenes, grupo de teatro para niños, grupo de teatro para adultos y se montó un grupo de danzas de señoras de más de 50 a 60 años. Estos grupos, conformados por más de 200 personas, realizaban presentaciones artísticas y creaban comparsas que resultaban victoriosas en concursos distritales. Don Tito impulsó el arte con un objetivo claro. La intención de ayudarles a los jóvenes y evitar que estuvieran por la calle haciendo cosas que no debían hacer y que podían dedicarse los días por la tarde o los sábados a los ensayos y las presentaciones. Siempre salvamos mucha gente, muchos muchachos los salvamos de los vicios y demás a través del grupo de teatro. Su carrera como docente y el ejemplo de su padre lo motivaron a luchar por el desarrollo de su comunidad. Mi padre era una persona muy entregada a la comunidad. Yo era el hijo mayor y yo veía a mi papá cuando él saliera, en vez de irse a la cantina a tomar cerveza, se iba a un barrio, a una vereda, a hablar, a organizar a la gente. Y pues que a mí me satisface, el deseo del servicio de la comunidad, que mi barrio esté bien, me gusta. ¿Ve? Que mi localidad esté bien, me gusta. A pesar de que se tiene que movilizar con este caminador y una silla de ruedas a causa de una artrosis degenerativa, la fuerza de Don Tito no se detiene. Es el presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio, desde donde sigue trabajando en pro de su comunidad. Ya hemos conocido sobre la historia, proyectos y personajes representativos de esta localidad. Para profundizar nos acompaña el alcalde local de Barrios Unidos, Diego Alejandro Ríos. Alcalde, buenas noches y bienvenido a Canal Capital. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un tema que a todos los habitantes nos importa es la seguridad. ¿Cómo está la localidad en esta materia? Bueno, la localidad viene haciendo inversiones importantes en temas de seguridad. El 5% de los recursos de los fondos de desarrollo local se vienen invirtiendo en seguridad. Esto ha permitido que una localidad que arrancó con 32 cámaras de seguridad termine en la proyección del cuatrino con 150 cámaras de seguridad. Adicionalmente a eso, por una apuesta decidida y juiciosa desde la Alcaldía Mayor, para este año vamos a tener con la adquisición, vamos a contar con la adquisición de un CAI móvil y de 25 motos adicionales para fortalecer toda la actividad de la policía. Y adicionalmente a eso, tenemos unos recursos dentro del presupuesto anual para fortalecer los frentes de seguridad y las iniciativas en términos de código de policía de los barrios de la localidad. Bueno, alcalde, esta es una localidad que por naturaleza tiene lugares representativos y recibe un gran número de visitantes. Esto hace que los vendedores ambulantes vean una oportunidad de negocio. ¿Cómo se está trabajando para recuperar el espacio público? Sí, en efecto, la localidad cuenta por su ubicación estratégica con una cantidad de población flotante muy importante. En ese sentido, la alcaldía local y con la articulación del resto de entidades y oferta institucional se vienen haciendo las ferias de servicios en donde al vendedor ambulante se le ofrecen las alternativas que tiene el distrito para asegurar un principio absolutamente básico y democrático. Y es que las aceras son para que la gente pueda caminar, para que la gente pueda disfrutar la ciudad y pues no para que estén obstruidas y que el peatón no pueda disfrutarlas. En ese sentido, la alcaldía ha hecho una cantidad impresionante de operativos hasta el punto que a la fecha hemos recuperado algo más de 7 mil metros cuadrados de espacio público y continuamos en el ejercicio de mantenerlo y recuperar muchísimos metros más para la ciudadanía precisamente. Un tema que también está ligado a esto es la maya vial, parques e infraestructura. En este sentido, ¿cómo ha avanzado la localidad? Bueno, yo creo que es uno de los temas más importantes. Básicamente, las líneas de inversión en las localidades permitieron que el 60% de los recursos, es decir, una cifra importantísima, altísima para la ciudad, se invierta en temas de malla vial, infraestructura, espacio público. ¿Qué ha generado eso? Ha generado que básicamente la localidad en este momento tenga una capacidad de reacción muy importante y que estemos haciendo la intervención de más de 100 segmentos viales. La meta plan que tenemos es alrededor de 32 kilómetros carril en conservación de la malla vial y vamos a llegar casi a los 45 kilómetros. Adicionalmente a eso no hacemos una sola vía, sino intervenimos también las aceras y el espacio público. Eso quiere decir que por cada vía que hacemos, además, estamos recuperando el espacio público, haciendo aceras anchas para las personas, para que la gente los disfrute, con las vías de accesibilidad propias para las personas en situación de discapacidad. Y adicionalmente a eso tenemos una meta importantísima, que es de generación de espacio público, que la meta plan nos plantea generar 18 mil metros, pero con la estrategia que tenemos de habilitación de aceras vamos a llegar a 98 mil metros cuadrados. Esa es una apuesta distrital bajo el liderazgo del alcalde mayor, que creo que venimos cumpliendo cabalmente y de manera muy juiciosa. Bueno, hablando también de espacio público, de malla vial, hay algo muy importante en esta localidad, que son los espacios recreativos y culturales que tiene, como el Centro de Alto Rendimiento, el Parque Salitre Mágico, el Parque de los Niños, el Teatro La Castilla, La Castellana. ¿Cuál es el apoyo que brinda la alcaldía local al arte, la cultura y el deporte? Bueno, dentro de ese presupuesto local, el 60% viene con destinación para temas de infraestructura y tenemos un 10% que es para fortalecimiento institucional y el resto es para temas precisamente de esa naturaleza. Tenemos entonces programas de cultura, tenemos programas de deporte, específicamente con lo que usted menciona de los centros deportivos, que seguramente son los mejores de la ciudad, tenemos una articulación muy especial y muy particular con el Instituto de Recreación y Deporte, buscando que las personas que acceden a esos servicios de la localidad, bajo el liderazgo del Instituto de Recreación y Deporte, puedan disfrutar de esos espacios tan maravillosos como es el Centro de Alto Rendimiento, como son espacios, el mismo Salitre, o sea, son espacios súper especiales para la ciudadanía y que en un trabajo articulado, en sintonía con las entidades, hemos logrado que la gente se beneficie y seguimos invirtiendo un montón de recursos en ese particular. A impulsarla porque es una localidad que tiene muchos lugares representativos y turísticos. Finalmente, ya hemos hablado de todos estos temas importantes, ya lo vimos en el especial, pero hay algo que a la ciudadanía en general le preocupa, que es la corrupción en los gobiernos locales. ¿Ustedes qué medidas han tomado para reducir los riesgos de corrupción? Mire, yo creo que cuando se hable de lucha contra la corrupción, se tiene que hablar necesariamente de lo que se ha dicho este gobierno. El liderazgo del alcalde mayor Enrique Peñerosa y el secretario de Gobierno está transformando los fondos de desarrollo local por una sencilla razón. Se acabaron los convenios de asociación, es decir, no se volvió a entregar un solo contrato a dedo. Adicionalmente, se implementaron los pliegos tipos que ha hecho que los proponentes pasen de ofertas absolutamente de uno o dos oferentes a tener el caso. Nosotros tuvimos 28 oferentes en nuestro último proceso de malla vial. La apuesta de corrupción, de anticorrupción, de lucha frontal contra la corrupción ha sido absolutamente decidida y eso ha sido demostrado. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ya lo ha dicho. Entidades que estén funcionando bien, que estén haciendo un trabajo, generando confianza con la ciudadanía definitivamente son las alcaldías locales y por supuesto desde Barrios Unidos estamos atendiendo a esas directrices y estamos buscando generar esa confianza con la gente. Un gobierno abierto y cercano. Finalmente, alcalde, ¿cómo hacen los ciudadanos que están viendo este especial para contactarlo, para decirle sus preocupaciones, sus quejas, pero también las cosas buenas? Bueno, yo creo que pueden acercarse a la alcaldía. La alcaldía de Barrios Unidos es bellísima, es un espacio muy lindo, un espacio además que vamos a intervenir con un reforzamiento estructural. Solía ser un monasterio y en este momento ahí está la alcaldía local y pueden acercarse allá en cualquier momento. Allá no la pasamos metidos, entonces pueden ir, preguntar y en el momento que sea vamos a hablar con ellos y por supuesto acerir a los barrios porque la alcaldía local y la alcaldía mayor está ahí, está con la gente y estamos transformando la ciudad. Gracias, alcalde, por estar con nosotros en Canal Capital.